Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Desde Davos, Suiza, donde se encuentra en el Foro Económico Mundial, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, envió un mensaje al tigre Falcao García. La primera declaración del presidente Juan Manuel Santos al llegar a Davos, Suiza, fue para expresar su preocupación y la del pueblo colombiano por la suerte de nuestro tigre Falcao. Ha dicho que ya tuvo contacto con él para expresarle la solidaridad. Dice el presidente que es un hombre clave para el Mundial y que espera su recuperación. Todos estamos muy preocupados con lo que sucedió con nuestra estrella Falcao y todos estamos haciendo votos para su pronta recuperación. Lo necesitamos en buena forma para el Mundial de Fútbol y creo que todo el país lo está acompañando y ojalá se mejore pronto. ¿Habrá con él? ¿Hubo comunicación? Le mandé un mensaje, le mandé un mensaje y todos estamos haciendo votos para que se recupere pronto. Acá en Suiza el presidente Juan Manuel Santos ya tuvo sus primeras reuniones. Se reunió con el primer ministro británico David Cameron, quien ha expresado su apoyo total al proceso de paz. Hizo lo mismo con el exsecretario de la ONU, Kofi Annan. Desde Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. En Colombia los hinchas son uno de los más preocupados por la situación del tigre Falcao García. Hay quienes opinan que es una baja irreemplazable que afectará el nivel del equipo, pero también quienes creen que el equipo está fortalecido por otros delanteros. Es muy delicado esto, esperemos que no sea tan grave porque son muchos los rumores que se hizo sobre el tiempo que va a llevar la lesión de Falcao. Una pérdida, una pérdida. Vamos a ver cómo Pequer Manal resuelve esa papeleta, a ver qué pasa. Igual también hay buenos delanteros, tanto aquí en Colombia como afuera, que están pasando por unos buenos momentos. La lesión está bastante complicada, pero igual si él no puede estar, hay otros hombres que pueden representarlo. ¿Qué va a ser una baja sensible? Eso sí es verdad. Es una pérdida, que tenemos una baja en Colombia, pues lamentablemente son seis meses, pero sabemos que se va a recuperar pronto. A escasos días de conocerse la decisión de la Corte de la Haya, el presidente de Perú, Ollanta Humala, fue enfático al señalar que el fallo no solo debe acatarse, sino también cumplirse, esto como cuestión de compromiso y honores entre países. Luego que en la víspera el presidente chileno dijera que su país defenderá sus legítimos intereses tras conocer el fallo de la Corte Internacional de la Haya, su homólogo peruano, Ollanta Humala, señaló que la decisión del Tribunal de Justicia no solo debe acatarse, sino cumplirse. Y ambos gobiernos y todas sus instancias han señalado claramente que vamos a cumplir ese fallo, porque no es solamente acatar el fallo, es cumplirlo, y las sentencias se cumplen. Durante su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en el Perú, Humala Tazo dijo que cumplir la sentencia es una cuestión de compromiso y honor de ambos países. Por su parte, en Chile, el canciller de ese país, Alfredo Moreno, señaló que si bien el fallo que dará la Corte este lunes 27 tendrá validez inmediata, ponerlo en práctica llevará tiempo. El fallo es de validez inmediata. Como ustedes saben, este es un fallo que no es apelable. Para cumplir lo que la Corte determine, que es lo que vamos a tener que hacer en los países, necesitamos trabajar en hacer los cambios, y eso requiere tiempo, como todos los trabajos. La canciller peruana, Eda Rivas, se reunió por la mañana con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Por la tarde, lo hizo con los miembros del Acuerdo Nacional. Aclaró que el fallo de la Corte no afectará el límite terrestre con Chile, tal como lo dejó entrever su homólogo, Alfredo Moreno. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya es sobre los límites marítimos entre Perú y Chile. No prejuzga nada sobre fronteras terrestres. He de resaltar que la frontera terrestre está fijada desde el Tratado del 29. Se conoció que 14 días después del fallo de la Haya, los presidentes Humala y Piñera podrían reunirse en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará en Colombia. Según fuentes de la Cancillería chilena, existe una alta probabilidad que ambos jefes de Estado sostengan una reunión bilateral para analizar los alcances del fallo y plantear los pasos para su implementación. Y atención a esta historia. Un joven colombiano que fue adoptado hace 13 años junto a sus dos hermanos por una pareja de italianos, regresó a este país para buscar a su madre biológica. El joven de 19 años dice que su madre podría estar en Bogotá viviendo en la indigencia. Él es Rafael Egranio, un joven colombo italiano que esperó tener la mayoría de edad para llegar a Barranquilla a cumplir su sueño, conocer a su madre biológica. Lo poco que sabe de ella es que lo abandonó cuando tenía seis años, junto con sus dos hermanos de cuatro y dos, en una clínica de Bogotá. Y los tres fueron adoptados por una pareja italiana. Fue una decisión suya, que no dependió de nadie y eso es lo que quiero más o menos saber ahora. Rafael Egranio consiguió en el bienestar familiar este certificado de su adopción, en el que aparece el nombre de su madre y esta fotografía que dice ayudará a que alguien la identifique en la capital del país, donde cree puede estar viviendo en la indigencia. Mi mamá sé que se llama Gloria, y Gloria Amparo Garnica Paez, que me dio también el apelito. A él le preocupa además que algún otro hermano suyo esté en similares condiciones. Creo que tengo otro hermano así, quiero ayudarlo porque yo no puedo estar en Italia, porque en Italia como todos saben hay una economía buena. Estoy así, bueno, yo tengo todos los días la comida, donde dormir, y de pronto tengo hermanos que no duermen por la calle. En Italia sus hermanos están a la espera de la buena noticia que pueda darles. Por eso Rafael asegura que no se irá de Colombia, sin antes conocer a la mujer que le dio la vida. Hay un símbolo que es autóctono de la cultura de Aruba y que refleja el paraíso donde vivimos. Se trata del árbol de Dividibi. Como símbolo distintivo de Aruba, el árbol de Dividibi tiene una historia inusual y una forma física profundamente afectada por los elementos. Además de su belleza, este produce flores con un agradable aroma. Aruba es una isla fácil de amar. La isla feliz invita a relajarse, disfrutar de la naturaleza y vivir el paraíso. Algunas postales de Aruba muestran permanentemente el árbol Dividibi, doblado de un ángulo de 45 grados, debido al constante intercambio de vientos y del nacimiento a lo largo de una extensión de arena blanca y pura del Caribe. Cuando se cultiva en la naturaleza y en concreto de la configuración de las islas del Caribe, el árbol de Dividibi se inclina hacia el oeste, empujando en la dirección por la presión constante de los vientos alicios que soplan de este a oeste. El tronco y la corteza del árbol se anudan, se retuercen en forma y su corteza es dura. Este es un símbolo nacional que dondequiera que sea presentado, seguramente tendrá el sello de la rica naturaleza de Aruba. Y desde Barranquilla, lugar que es sede de la Selección Colombia, fanáticos expresan su preocupación por la salud de Tigre Falcao García. Hola, ¿qué tal? Los saludos de Barranquilla, casa oficial de la Selección Colombia, con esta noticia que a todos nos tiene concernados, la lesión de Falcao que podría dejarlo fuera de la Copa del Mundo. Y aquí estoy con barranquilleros, quienes dan su opinión al respecto, cómo recibe esta noticia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me parece terrible que Falcao no juegue el Mundial, imagínense. Un Mundial sin Falcao es como... no, 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 lamentable porque Falcao es uno de los estándares de Colombia. Falcao tiene que jugar el Mundial, ojalá vemos que Dios quiera y se recupere muy pronto. Desde su punto de vista, ¿cómo sería Brasil 2014 sin Falcao? Bueno, esto sería bastante lamentable, puesto que nosotros los barranquilleros estamos totalmente consternados con esta situación que le está pasando a Falcao ahora mismo. Eso sería como si fuera Argentina al Mundial y no llevaran a Messi. Es lo mismo lo que estamos sintiendo los barranquilleros. Estamos muy tristes. Aquí todos están gritando Falcao, el tigre Falcao, porque todos quieren que él juegue la Copa del Mundo. ¿Cómo recibe esta noticia de que Falcao tal vez no estaría en Brasil? No, es una tristeza que ya tenemos todos colombianos. Estábamos alegres con ir al Mundial, pero ahora con esta noticia que nos dieron esta mañana, aguanta. Y es que aquí clasificó nuestra selección a la Copa del Mundo. Estas son las reacciones de los barranquilleros desde Barranquilla, casa oficial de la Selección Colombia. ¡Feliz tarde! Y mañana será un día muy especial para todos los que habitamos esta grata isla. Se trata de la celebración del natalicio Betico Cruz, conocido como el Día de Betico. Un día donde se reconoce el gran aporte de este estadista le dio a Aruba. Para este día se tienen preparadas varias actividades, entre estas un acto protocolar en la plaza que lleva su nombre, Betico Cruz. Aruba se alista para la celebración del Día de Betico, un día en que se le hace un reconocimiento especial al gran aporte hecho por Betico Cruz a la historia de Aruba. Un hombre que a través de su vida dejó un gran legado tanto en la historia política como también a nivel cultural. Para esta celebración del Día de Betico se tienen preparadas varias actividades, entre ellas un acto protocolar donde el gobierno de Aruba invita a la comunidad a participar desde las 5 de la tarde en la plaza del Libertador Betico Cruz, donde se llevarán a cabo manifestaciones culturales en el nombre del Libertador Betico Cruz. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino es presentado por Frisian Flag. Kdushipahue. Bumpa Mañan. La Unión de 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 la